qué tal mis amigos de mis amigos de opos mexico y mis amigos frixel de frixel arte y a todos los que nos siguen mis famosos frixelianos no voy a darla pero vamos acá el cachorro a dar una vuelta trabajo nuestro nuestra es un poco de nuestro trabajo y pues ya listos para en un rato estar en la radio vamos a quiero voy a tocar temas con ustedes ustedes díganme que quieren platicar y platicamos que podemos contestar vale acá el el tomador de ovnis a ver qué puede decir no dice nada está mudo jaja bueno pues ya estamos aquí en la en bellas artes y el ratito estaremos bueno los espero para la transmisión sale y por favor tengan paciencia a todos les mando me van a decir que no me dicen que no les mando rápido el link para que puedan entrar si se los mando pero voy por partes y no no se puede sale está bien padre el ambiente aquí ahorita está muy fresco todo bueno a ratito lo estoy viendo